Y ahora cambiamos de tema porque faltan muy pocos días para la séptima edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José en Costa Rica y el diseñador Fabricio Berrocal presentará su nueva colección en esta cita de moda. Bueno, yo creo que es parte de ese proceso y ese trabajo que hemos ido presentando año con año, que nos hemos ido ganando no solo el cariño sino el respeto del público y la organización. Cada colección que nosotros presentamos la hacemos con muchísima pasión y creo que es el resultado de una trayectoria de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio y principalmente mucha pasión que se denota en que nos hayan invitado. Esta colección se llama Tropicalia, es muy interesante porque lo que hicimos fue inspirarnos mucho en la flora de nuestro trópico costarricense y la fusionamos con elementos de los años 80's y vamos a ver ahí una fusión muy interesante, donde tenemos esos dos elementos que tratamos de fusionarlos y dijimos, bueno, vamos a ver qué sale de acá. Bueno, en eso estamos trabajando, pues tenemos algunas sorpresas musicales, ¿verdad? Especialmente siempre, a mí me gusta mucho trabajar la parte visual y musical muchísimo porque al final esto es un show, ¿no? Y como elemento visual y musical es lo que complementa y amarra todo el concepto y el mensaje que queremos dar a los espectadores a través de nuestras colecciones. Hemos visto una gran evolución, si yo veo mi primera colección que presentamos en Fashion Week a lo de hoy hemos crecido y evolucionado muchísimo, ¿verdad? Es parte de un proceso, está en ese proceso de consolidación de marca y no solo lo hemos notado a nivel local, sino que esto nos ha permitido, el poder presentar en esta plataforma nos ha permitido que se nos abran otras puertas a nivel internacional y hemos podido dar a conocer nuestra marca, que ese es el objetivo, ¿verdad? Lograr de Fabricio Borocal que se convierta en una marca no solo regional y, ¿por qué no? global. Sí, sí, hace poco he estado haciendo como números a donde hemos estado y, bueno, una gran bendición de Dios, hemos estado ya en plataformas en New York Fashion Week, hemos presentado en Brasil, hemos presentado en Perú, hemos presentado en Chile, hemos presentado en Nicaragua, recientemente el año pasado estuvimos presentando en México, en San Miguel de Allende y, bueno, se nos han abierto muchísimas puertas para poder llevar nuestro trabajo y no solo nuestro trabajo, sino llevar el talento costarricense a otras ciudades, a otras actitudes, a otros países. Hola amigos de CB24, soy Fabricio Borocal y los invito a que nos acompañen al Mercedes-Benz Fashion Week del 16 al 19 de mayo.